Atención Let it push music Encógeloto.com Presents Boston United Soldiers Report the stations Dime que que te amé Pirándose de hamster Dándose de malante Tú no eres el ojo Tú no eres Karen ¿Por qué me están firmando? Tú te estás odiando Vete pa' otro lado Mucha nada, loco Tú no eres Karen El elemento del que tumba las paredes Tumba tus poderes Eres de los que me teme Tiras y te mueres Tú no tienes lo suficiente Pariste conmigo Y si me jodas Tienes la victoria por camino